Saludos a todos gente, bienvenidos a un nuevo canal, soy Mangospio y esto es Don Starf Y continuamos con la niñita, día 100 Uff, día 100 A ver cuanto aguantamos, eh, día 100, hostia, se hice rápido En fin, en el último capítulo estuvimos recolectando cosas, parte de las que perdí y demás Y en realidad deberíamos seguir recolectando cosas porque se va a acercar el invierno dentro de muy poco No sé exactamente cuándo, pero queda poco, poco, poco Sí, sí, sí Vale, en invierno no queda, o sea, no sale hierbecilla de esta Con lo que necesito troncos de árboles y debería tener unos cuantos estaqueados en el cofre En algún cofre, vamos, para guardar Por ejemplo aquí tengo 18, pero debería ir a por más Así que vamos a pillar el hacha y vamos a talar Luego replantamos y volvemos a talar, un poco así Sí, es un poco monótono, pero en fin Ahora uno de estos árboles se convertirá en el árbol que te ataca y morimos todos Y ya está, se acabó mi última vida Y me cagaré en todo, lo cagable Pero no Vamos, quiero decir, no tendría sentido que se transformara alguno de estos árboles Porque los planté yo O sea, es un poco O sea, si se transformase alguno de estos sería un poco what the fuck, ¿sabéis? O sea Hay algo que está mal en el juego, vamos Ah, fijaos Vienen mis amigos, los jabalíes Recordáis que en el capítulo anterior dije, parece que no atacan, parece que no atacan Ahí están, ahí les tenéis Tengo una armadura, por cierto 12%, bueno, algo es algo Algo aguantará Es que me queda poca vida Así que Ahora les he cerrado la entrada que había en este lado Así que tienen que venir por aquí por pelotas En serio, cuando cae la noche Rili, mili, vanili Y sabéis que es lo más gracioso, ¿no? Que me acabo de dejar Un segundito Es que me acabo de dejar el mechero aquí en la mochila Y se va a hacer de noche Tengo que ir así Por pelotas, también Venga, trampillas Venga Venga, caen las trampas, pequeñín Venga, ven, ven por mí Mira, mira mi carnecita Mira, mira Mira por mí Venga por mí, pequeño Ya Muere Uy Qué hostia me ha dado el jabalí, ¿no? Voy a tener que correr un poco Porque no sé si está vivo o muerto Vamos a correr hasta que se haga de día Creo que habrá muerto Pero no estoy seguro Es que tienen que atacar en la noche, ¿eh? Ya digo, el juego es muy cabrón O sea, no Lo tiene medido Medido y remedido O sea, no Es un cabronazo el juego Vamos Vamos a pillar la pala La voy a evitar Vale Vamos a reestablecer las trampas Reiniciar el sistema Porque solo saltan una vez Ya sabéis Tengo de todas maneras Material para hacerme varias trampas más O sea que Y ahora más todavía Los huesecillos estos Más todavía Ahora Hay otro huesecillo de izquierda Ahora lo cojo Y... Hay alguno más Que no veo No Parece que no Ok La carne de monstruo esta no me sirve para nada Realmente Bueno Hemos sobrevivido a los jabalíes Gente Sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Coge la Yerwani ¿Os habéis fijado que esta vez he bailado en el sentido contrario? Estoy probando Cosas nuevas Técnicas nuevas Probando cosas nuevas Igual bailando en el sentido contrario Pues... Funciona de otra manera La danza de la victoria A ver, necesito otra hacha Y ya Tagada Tala, tala, tala Ani Se queda de parabilla Tala, tala, tala Tala, tala, tala Antes de que venga El inviernillo Vamos a pillar las piñas también Venga, píllalo todo, Ani Todo, todo pa' ti Todo pa' ti No pa' mí Todo pa' ti Y la pala Que acabamos de soltar Aquí Tagada Ahora replantamos las piñas Así poco a poco Realmente el muro lo podría hacer más grande Si tuviera suficiente piedra y tal Pero no es necesario Como podéis ver O sea, los jabalíes no se entretienen Ni entrar acá en el muro Simplemente lo rodean Como está abierto Supongo que si lo cerrase del todo Intentarían atacarlo Supongo Pero no lo sé No, ni lo sé Ni lo quiero averiguar O sea, no Ninguna de las dos cosas Ni lo sé Ni lo quiero averiguar Así que Las piñas también se pueden usar Como combustible Para la hoguera La verdad Vamos a mover un poco esto Ay, vale Vale Así mejor, niña Así, sí, vale Y última Y más deberíamos coger Más stacks Pero en fin Tenemos aquí otro stack entero Para tenerlos durante el invierno Ya digo Voy a coger más, de hecho Sí, sí, sí Vamos a coger más aún Donde tengo El hachado Ya Tala, tala, tala Dejarle esta zona un poco vacía Pero bueno A ver Me cuesta la niñita Tala, tala, tala Tala, 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 tala Tala, tala, tala Ani la niñadora Tala, 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 tala Todo lo tala No No Pala Tacata 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 Y aquí ha quedado otro tronco Si me deja cogerlo Otros dos Vale Y ahora replantamos las piñas Uno aquí Otro aquí Mejor desde este lado Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Ya tenemos maderilla aquí Un poco de sobra Tampoco mucha, mucha, mucha Pero vamos Pero suficiente por el momento Vale Dejar los cultivos Y replantar Un poco de maíz Cocinarlo Y comerlo Comer Y vamos a ir a por los conejillos Conejoides Ya digo Queda muy, muy poco Para el invierno Según mis cálculos Debería ser el día 110 Más o menos Porque en el otro Fue el día 50 Y duró 10 días O sea Terminó en el 60 Con lo que este Debería empezar en el 110 Y terminar en el 120 Por lógica Pero en fin Luego Eso es por lógica Luego el juego Ahora lo que le salga De la punta En fin Porque el juego Es así Es muy suyo Conejito Conejito ¿Cómo corren los jodidos? Conejito Conejito Y Conejito Otra semillita Y esto Ves ya que lo tenemos Así por el camino ¿Por qué no? Aquí hay muchas más Madrigadas de conejo Y podría poner ahí La verdad Cocinar Venga, pequeña cocina Cometelo todo Ya sabes Conejo y guayas Conejo y guayas Tu dieta no ha variado Conejo y guayas Conejo y guayas Me ha dado un toquecito El jabalí Y me ha dejado temblando Eso no me ha gustado Tenemos aquí La lana del béfalo Que no la quiero Para nada tampoco Ahora mismo Vamos a guardarla Por aquí Tacata Esto Vamos a encenderla Un poco más Así ¿Qué más nos podemos hacer? Yo digo De armas Es que tengo muy pocas Tengo muy cutres Además Otra armadura Estaría bien Aunque sea De las de hierba La siguiente es de madera ¿Puedo hacerme una armadura De madera? Podría Hacerme una armadura De madera Que es mejor La verdad La verdad Que sí Hala Ya está Voy a comerme Los pétalos estos Que te suben vida ¿Se pueden cocinar? No No los como así Hala Algo de vida Sube ¿Por qué brilla Este cofre? ¿Por qué? A la piedra La piedra térmica Brilla Igual Interesante A ver Si la pongo Justo aquí Ahí Caliéntate No sé Lo comprobaremos Ahora en breve ¿Qué iba a decir yo? Ah si Algún arma mejor A ver La armadura de madera Me vendría bien Vamos a hacernos Un par de cuerdas Y Armadura de madera Gasto unas pocas Troncos que acabo de coger Pero Vamos a recoger esto también A mi me sentiría Bastante más Cómodo Digamos Si encontrásemos Alguna Alguna mandrágora más Pero me parece Que he recorrido Casi todo el mapa Y ya no debe haber Muchas más Están todas En la parte Que me quedó Había 16 O así tenía Es que Joder 16 mandrágoras Es como 16 pociones De vida O sea Básicamente También te quitan El hambre O sea Y en sirva Sirven para Hacer dormir A los monstruos O sea Multiusos Totalmente Es el objeto Más útil Que me he encontrado Por el momento Así que Es un poco así Pero Tengo bastantes huecos En realidad Está mirando A ver si tenía No No está por aquí La Más dientes De esos De esa hueso Los tengo aquí En el inventario Pero no sé Si había más Algún gofre Es con los que se hacen Las trampas Estas de la entrada Y En fin Pues Vamos a seguir Recopilando Un poquillo Las vallas Estas No hay ninguna Aquí sí Hay un par Cuando llegue el invierno Me gustaría ir a por La trompa Del coalefante Invernal Cocinaba primero Ani Qué burra eres Comiéndotelas así Al estajo Tienes hambre Eh Eh Ir a por la trompa Del coalefante Invernal Para hacernos El abrigo Este Súper bueno Y Poco más Simplemente No, no, no No me vas a quitar Las vallas No, pequeño No me vas a quitar Las vallas Son mías No, no, no No te lo creas Te pego Que te pego Con la pala Te pego con la pala Te pego con la pala Y te dejo en el suelo Les puedo llevar Hacia mis trampas Venga Pequeñines Para arriba Por aquí Por aquí Métete Métete ahí dentro Hay comida ahí dentro Pum Hala Hala Vas a cenar pavo Ani Si estabas harta del conejo Pues vas a cenar pavo Un poco de carnecilla Distinta Hala Cocinar Carnecilla distinta Que bueno Luego lo mismo Da que da lo mismo Ya veis Pero En fin Si me pongo La piedra Me ilumino No ¿Por qué se ilumina El cofre? No sé Una vez más rara Venga Un poco más de pavo Venga Venga Por aquí Pabito Pabito Por abajo No He dicho por abajo Por abajo Eso es desobediente Por abajo Por abajo Está la libertad Corre Corre Pong Te engañé Pim Pim Venga Vas a comer pavo Ani También Te vas a atiborrar a pavo Estás a muerte Como una pava Pim 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 Ya digo Seguro acumulando recursos No tengo mucho más que hacer Por el momento Debería hacerme A ver Eh Ya digo Estuve leyendo Y Para Acabar con la serpiente Te recomiendan ir acompañado de cerdos Y cosas así He visto que se puede construir Casas de cerdos En algún punto Es en estructuras Creo O ¿Dónde era? Sí Aquí Pero para eso necesito Piel de cerdos O sea Necesito matar cerdos Para construirles una casa ¿Tiene sentido? No En absoluto Pero ¿Qué más da? Ja, ja A ver Que se necesitaba la conejera Cola de conejito Pero cuando mato a los conejitos No me sueltan cola ¿Eh? Mmm Mmm Zanahorias Y tablas Eso es fácil Pero Adoquines Suelo de madera Maceta de lecho Esto es para decorativo Yo creo Pero lo de las casas de cerdos Sería interesante Necesitaría matar cerdos Ya digo Pero son muy duros ¿Eh? Los cerdos Son bastante duretes Con lo que No sé ¿Qué puedo hacer? Gente Come, come Annie Ya sé que estás llena Pero come Ya van creciendo Los árboles Lentamente Eso es una cosa buena Ya digo Los árboles están ahí O sea Lo malo es que en invierno Y digo Esto no crece Pero los árboles sí Por eso Tener una pequeña cantidad De De madera De reserva Me viene bien Aquí Hay miel Que se está jodiendo Pero bueno Miel Que se está convirtiendo En mielda Ja, ja Se está convirtiendo Lentamente en mielda En fin Tengo una armadura de mármol Aquí No me había fijado Conseguí recuperarla Lo malo del lado De la armadura de mármol Gente Es que te impide El movimiento Y bastante Es un punto Bastante malo También tengo Los engranajes Me los voy a poner Un momento ¿Qué se puede hacer Con engranajes? Bueno Un momento ¿Qué se puede hacer Con engranajes? A saber Cerbatana ya hice Bueno La cerbatana No iría a la bruma De todas maneras De azul turquesa O sea Solo es de un pájaro Que sale en invierno Así que El carbón No sé cómo conseguirlo Tendrá A ver El carbón Por lógica Tiene algo que ver Con la madera Pero no sé Qué hacerla Quemarla Si quemas la madera Sale ceniza No sale carbón Tengo que consultarlo También ¿Y cómo coger Abejas vivas? Tiene que haber Alguna trampa De abejas También Por algún lado Eso estará En su provivencia Mochila de cerdo Cuento curativo Cataplasma De miel Rollo de paja El rollo de paja Era para dormir Sí Pero El droidón Tienda de campaña Tienda de campaña No tengo ninguna Podría hacerme alguna Porque te genera Cordura Más hambre No sé cuántas Vamos a hacernos una Además le hace Falta ¿No? A este campamento Una tienda de campaña ¿Por qué no? Estás como muy A la intemperie Pequeña Annie Y no No mola eso Cogerte Las arañas Y ¿Qué más hemos dicho? Cuerda Tres de cuerda Una pequeña Tienda de campaña Annie Hazte Aquí Hostia Hostia Es más bien Una especie de Tipi Tipi indio Raro Debería ir aquí ¿No? Por lógica Pero aquí no tengo espacio ¿Aquí atrás? No 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 Aquí podría ser Pero no sé Muy alejado del fuego No me acaba de molar Aquí estaría bien Pero tendría que quitar este cofre A ver El cofre este se puede quitar De alguna manera Con el martillo igual Yo tenía un martillo A algún lado ¿Por dónde tenía yo un martillo? Martillo 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 Lo perdí Pico Aquí no tengo nada En algún cofre Estrada Igual Igual lo perdí Vamos a ver Nosotros A ver Martillo Dos cuerdas más Vale Me lo puedo permitir Un martillete Sí Martillar Ya Vamos a darle un poco de sitio Bueno Básicamente lo destruyo El cofre Pero En fin Es que estaba en una mala posición Digamos así Estaba en una mala posición Vale No te devuelve Todos los materiales Está bien saber eso Vale Ni, 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 ni ¿Qué son? A ver Vamos a quitar la navaja Un momentito Vamos a las estructuras Hace No Hemos el refinado Hacemos otra tabla Vamos a las estructuras Hacemos otro cofre Ay Dando vueltas ¿Para dónde va atrás? Mmm Aquí Ahí Venga Aquí vamos a guardar La pluma negra La pluma roja La telaraña Que sobra Mmm ¿No tenía ocho de telaraña? Ah La tengo como Como que sí Como que no O como es esta Ah La tienes como que ya la has construido Pero sin poner Curioso Ala Pues aquí Taga Taga No quiero golpear sin querer ¿Se puede dormir? Puedes dormir ahí directamente Cuando esté de noche Eso está bien No está mal Estamos bloqueando al pequeño gnomo Le estamos quitando la vista Vale Pues en ese caso Pequeños gnomos Vamos a cambiarlos de sitio Uno aquí Y No Esa separaros ¿Cómo puedo separarlos? Mmm No ¿Cómo separarlos? Ah vale Con el control Eso tampoco te lo explican Uno aquí Y otro aquí Vigilando la tienda de campaña Ahí os quedáis Pequeños gnomillos Más que vigilar el fuego Prefiero que vigiléis la tienda de campaña Porque voy a dormir ahí Así que Tienes que estar vigilantes Ya Una zanahoria ¿Por qué no? Vamos a ir a por más conejo igual Conejo y vayas Conejo y vayas Esa es tu dieta Ani Acostúmbrate Conejo y vayas Perdona ¿Cómo me hubieras dicho? Conejo y vayas Conejitos Siempre que vas Ha caído alguno O sea no Ellos son así Siempre que vas Ha caído alguno No aprenden la lección Los conejos No son conejos ¿Qué lección van a aprender? Pero En fin Conejo y vayas Conejito 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 A comer conejo Ani Conejo y guayas Y ocasionalmente pavo Pero de manera muy ocasional Pavo Tengo que ir a por flores para hacerme otra guirnalda Porque luego para encontrar flores en invierno Me puedo reír también, eh Ahí también me puedo reír para encontrar flores en invierno Bien, come 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 Vamos a meter el chaleco ventoso Esto aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Madura de madera vamos a dejarla aquí Junto con la lanza Está aquí La mochila Ah, y si ahora puedo dormir, es verdad Vamos a probarla Y me ha regenerado toda la vida Hostia puta Me ha dejado mega hambriento Pero me ha regenerado toda la vida Y la cordura Amigos Le digo, es a ver, me la hago antes Joder Menudo truquillo Y yo intentando recuperarme la vida con mandrágoras Y tal Tienes que hacerte eso Ya decía yo que esta niña dormía demasiado intemperie Ya me parecía a mí No sé, eso de dormir delante de la hoguera Pero sin ninguna tienda de campaña Y nada Es como Vale Más de feliciana estás tú No sé Ya me parecía Ya me parecía Pequeña niñita Vamos a ver más trampas de conejoides Porque yo luego algo Ya Trampas de conejoide Otra trampa de conejoide Aquí ¿Qué es? Ah, esto es para el coalefante Pero no me interesa mucho ahora mismo Cuando sea invierno Así el que aparece es invernal Acaba de caer uno, ¿no? El más tonto de la conejera Joder Es que ha sonado El más tonto de la conejera Ahí le tenéis Conejita Pues digo Que cuando sea invierno Sale el invernal Y con ese sí puedo hacer el abrigo Pero el que sale ahora Es simplemente una Trampa de conejoide Elefante normal y corriente Y con eso puedo hacer El chaleco ventoso Sí, pero No es lo mismo Pero no hay guá Es lo mismo Pero no hay guá Vale Vamos a cocinar Conejitos Bueno Primero encendemos el fuego No, Annie Primero encendemos el fuego Y ahora comes Come Vale, vale, vale Mucho mejor Ahora que con la tienda de campaña Está mucho mejor Amigo Digo yo ¿Te la podrán romper? Supongo que sí Vamos a recoger vallas también Antes de que llegue el invierno Porque durante el invierno Tampoco salen vallas Tampoco Se ha jodido ya, eh Bueno, tengo estiércol Llegas tarde Pabito, llegas tarde Venga Te están esperando tus amigos abajo Corre, corre Abajo, abajo te esperan Eso, cévate Cévate con mis vallas Estarás más rico y delicioso Pon Ala Carne con sabor a vallas Tengo Aquí Sí Ragata Ya está Almacenar un poco de estiércol No está mal Venga Aliméntate, niñita ¿Ves? Ocasionalmente pavo Si lo consigues cazar Come Me estoy dando cuenta De que en este capítulo Gente Nos estamos pasando Más de la mitad del tiempo Comiendo O sea, no Otra cosa, vamos Estaba la niña famélica Vamos Pobrecilla Totalmente famélica Eso de que Morirte dos veces Te tiene que dar hambre, ¿verdad? A mí Sí, te da bastante hambre Eso de morirte dos veces Que te ataquen jabalíes Tiene que dar hambre Vale, bien Pues ahora ya tenemos Todos los stacks al máximo Bien Un bien normal no era suficiente Tenía que ser así de largo Después de todo el sufrimiento Un bien normal Se quedaba corto Joder Los más tontos de la conejera Ahí les tenéis No voy a recogerlos Porque la carne se me pudre Aunque tenga el frigorífico No Vamos a dejarles ahí Que sufran la trampa Vamos a dejarles ahí Que sufran, ¿eh? ¿Verdad? A mí Eres maligna Sufran en la trampa Metidos Intentando luchar por su vida Y nunca lo conseguirán Estarán esperando Una muerte agónica Hasta que vayas a recoger Los cadáveres Los mates Los comas Maligna Niña malignoide Viendo cómo son los jabalíes De ahora Ya digo que me atacan Cada dos por tres No sé por qué me da Que me van a atacar En breve En breve Oide me van a atacar Una trampa de ojos Es una planta de ojos Y hay otra, creo Creo que hay dos Ah, no Una Podría cogerla Por poder Vamos a por ella, gente ¿Por qué no, no? Ya Vale No me gusta que andes por ahí Pequeñuela Además te da carne y vegetal De esta Te quita sanity Pero te da comida Te quita hambre Y te quita gordura Las dos cosas Te lo quita todo Y cocinada A ver Bueno Cocinada no está nada mal A ver Rom Hola Rakata Tenía por ahí una planta De sobra Creo Vamos a poner la junta Donde estaba En alguno de estos Es que no me ha podido guardar De todo Pero estaba en alguno de estos Aquí Vale Por si las uso en el futuro No creo Pero bueno Tenerlas guardadas No me va a hacer ningún mal Os imagináis que ahora En algún momento La planta crece Desde el cofre Y te mata Yo me lo espero En este juego Me lo espero Usamos el agujero de gusano A ver donde acabamos Porque no Venga Wow Vamos a volver Son bidireccionales Así que Ala Voy a tener que quemar Esta ropa Dice Vale O sea que ese agujero de gusano Conecta donde los Donde los Béfalos Así no me tengo que recorrer Todo el camino Hasta el desierto Gente Va a ser una tontería Pero coño Me ahorraría bastante Vamos a dormir Digo yo Si te vas a dormir Te despiertas con mucha hambre A ver Sí Sí El punto de ir a dormir A ver Te recupera la vida Y la cordura Pero te despiertas Con un hombre atroz Con lo que Solo me conviene Si estoy jodido de vida Vale 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 Nota mental De acuerdo Nota mental Apuntadilla Ahí la dejamos Parece que no Pero A ver Soy muy nube En muchos juegos Pero aprendo bastante rápido Eso sí que es verdad Ne hago pequeñas notas mentales Shit Ya quedan activadas Vale La tienda de campaña Te recupera la vida Pero te deja jodido de hambre Ok Por suerte tenemos conejoides Conejoides Ya Aquí no ha caído ninguno Debe ser la conejera de los listos La conejera de los conejos listos Habrá que tener cuidado con ellos No se vayan a volver demasiado listos Si quieren conquistar el mundo Venga Ani ¿Adivinas lo que hay para comer? Conejo Bien Has adivinado Ahora no iba a ser búfalo No, no, no Conejo Conejo y vayas Es toda la vida además Conejo y vayas Te vas a poner de conejo y vayas Vamos No lo sabes tú bien, pequeña Conejo y vayas Conejo y vayas Te digo Todo el capítulo comiendo Igual lo voy a llamar así Zampando O ñam 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 O algo así Porque todo el capítulo comiendo Nos lo estamos pasando gente Pero ya he aprendido cosillas Como de la tienda de campaña Y sabemos que ese agujero de gusano Conecta directamente con los béfalos Está bien Para cuando quieran ir a buscar lana o estiércol Pues mira, me ahorro bastante Bastante trozaco De camino Arbolitos Ya han crecido los árboles normales Digo, está bien tener unos cuantos troncos Y eso que he gastado, eh Y eso que he gastado más Ya digo Van a tener que atacarme los jabalíes Dentro de muy poco Que ya me los conozco Dentro de muy poco Volverán a atacar Se demoraron mucho En el capítulo anterior No llegaron a atacar Y me quedé como Que raro que no ataquen Me han atacado según he iniciado este Según he empezado Pues vamos a dejarlo por aquí gente Nos hemos pasado todo el capítulo comiendo Si, vamos a dejarlo por aquí Guardar y salir He dicho salir Todo el capítulo comiendo gente Come, 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 recome Tenía hambre la niña Estaba famélica Pero vamos Pero claro Eso es como se llama el juego Don Starf Que es No te mueras de hambre Starf es Sí, no es realmente tener hambre Es estar famélico Sería la traducción O sea, realmente Don Starf Sería La traducción más cercana sería No estés famélico Sí, sería Pues eso La niña estaba famélica Tenía un hambre Vamos Se comía Adiós por las patas Nunca he entendido esa expresión Por cierto Comerse a Dios Por las patas ¿Dios tiene patas? Quizá Dios es Tivers Eso Respondería muchas cosas ¿Por qué aparece a veces cuando lo invocas? ¿Y por qué parece estar en todos los sitios Sin ninguno? Tivers es Dios Interesante teoría Tendré que estudiarla Y si la estudio muy muy a fondo Y concluyo que es cierta Tendré que hacer una iglesia a Tivers Ya veremos Ya veremos cómo me la construyo Necesitaré maderas Tablas Necesitaré piedras Vale, ya veremos La iglesia de Tivers Adoradle todos Adoradle Os quemará con su fuego Pues eso gente Recapitulación Nos hemos pasado todo el capítulo comiendo Pero hemos descubierto Lo de la tienda de campaña ¿Para qué sirve? Te regenera toda la vida Y toda la cordura Pero te deja Famélico Te deja como en 50 de hambre O así, vale Con lo que Habrá ciertos momentos En los que no convenga usarla Solo con este jodido de vida Ok Y el agujero de gusano Que conecta directamente Con los béfalos Me puede servir Ya digo para ir a buscar lana O estiércol Mucho más rápido Parece que no Pero voy descubriendo cosas todavía Del mundo este Todavía Voy descubriendo cosas Y eso es todo No hemos avanzado mucho más Pero ya digo El parón este Que supuso la muerte La doble muerte De Annie Pues me dejó un poco Tambaleando Y tengo que ir a recuperar cosillas Y tal Y ya digo Va a empezar el invierno Dentro de muy muy poco Muy muy poco Creo que es el día 110 O así Según mis cálculos Debería ser sobre ese día Cuando empiece el invierno Así que Tengo que estar preparado No como la otra vez Que me apareció de repente El invierno Y me dejó un poco Preparado Sí Pero por el momento Eso es todo Gente con Annie En el país de las pesadillas Sobreviviendo día a día Y dónde estará Tibbers Ya digo Si Tibbers es Dios Entonces está en todas partes Y en ninguna Con lo que para buscarle Anda que Va a ser difícil Tendré que invocarlo Sin más Pero para eso Necesitaré un altar O algo No sé Ya veremos En fin Pues esto ha sido todo Gente Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita iracunda Que está arriba del todo De la derecha Del todo Por aquí Arriba arriba del todo Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces En la descripción del vídeo A mi página de Facebook Y de Twitter Y otro enlace más A la aplicación Para el canal Y eso es todo Gente sin más ¡Hala! ¡A disfrutar!